La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 1 al 12. Gloria a ti, Señor. Desde allí se encaminó al territorio de Judea, al otro lado del Jordán. De nuevo se acercó a él una multitud y según su costumbre les enseñaba. Llegaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿Puede un hombre separarse de su mujer? Les contestó, ¿Qué les mandó Moisés? Respondieron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y separarse. Jesús les dijo, porque son duros de corazón, escribió Moisés semejante precepto. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Y por eso abandonó un hombre a su padre y a su madre. Se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos sino una sola carne. Así pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Una vez en la casa los discípulos le preguntaron de nuevo acerca de aquello. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia del marido y se casa con otro comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad. La emisora católica del Táchira. Donde cada día queremos que el mensaje de Jesús forme parte de tu vida cristiana. Por eso queridos hermanos, en el evangelio de hoy hemos escuchado un tema muy actual sobre el divorcio. Jesús está abandonando Galilea para iniciar el camino hacia Jerusalén. Y a los fariseos realmente no les interesa la posición de Jesús frente al matrimonio. Sino su interpretación del capítulo 24 del libro del Deuteronomio en torno al divorcio. Qué incongruente les interesa más el tema del divorcio que del matrimonio. Y bueno, según la ley judía, solo el hombre tenía derecho a pedir el divorcio por infidelidad. Y según las escuelas en las que estudiaban los judíos, podía hacerlo por cualquier cosa que pudiera desagradar al marido. De dejar quemar la comida, por ejemplo, etc. Sin embargo, Jesús saluda a Moisés y enseña que la palabra de Dios debe interpretarse de acuerdo al momento. Y que sin olvidar las claves hermenéuticas puestas por Dios, que no cambian, la igualdad del hombre y de la mujer y el amor es el fundamento de toda unión matrimonial. Jesús insiste en la fidelidad, al pacto de amor. El matrimonio es un proyecto de amor que implica igualdad en derechos, dignidad, incluso responsabilidades. Y excluye, por tanto, toda relación de dominio. Mientras haya amor, hay matrimonio. Y habrá corazón para soñar y para perdonar. Sin embargo, vivimos en un mundo donde es más fácil divorciarse que casarse o comprometerse. Pido a Dios en este momento por todos los matrimonios del mundo, para que su proyecto de amor no acabe nunca, sino todo lo contrario. Lo coloquen en manos de Dios y siga creciendo de día en día. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.